Pese al hallazgo de nuevos cultivos ilícitos, la certificación como territorio libre de coca la mantendrá el Departamento de Caldas. El subdirector de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en Colombia, Leonardo Correa, se reunió con las autoridades de Caldas para evaluar la situación después de que se hallaran nuevos cultivos de coca en el departamento. El funcionario resaltó que la certificación sigue vigente y que la misma ONU acompañará los procesos que eviten el resurgir de estos cultivos. De acuerdo con esta agencia de la ONU, aunque es la primera vez que se pone en funcionamiento el sistema de monitoreo posterior a una declaratoria, la evaluación es positiva. En menos de un mes se han hecho más de 18 horas de sobrevuelos, ya se hizo erradicación manual y estamos trabajando en identificar cuáles son los factores que hacen que aparezca nuevamente el interés de narcotraficantes en el territorio. También se están fortaleciendo las relaciones de la Fuerza Pública con las comunidades, cosa vital para estar enterados de la situación real, apuntó el delegado. Tras la denuncia de presencia de cultivos de coca en veredas del municipio de Samaná, Oriente del Departamento y una de las zonas más afectadas por el conflicto en Caldas, se encendieron las alarmas, pues según la misma agencia, el riesgo de resiembra no desaparecerá. A esta reunión asistieron también delegados del Ministerio de Justicia, los comandantes del Ejército y la Policía del Departamento y el secretario de Gobierno de Caldas, quienes conjuntamente establecieron algunas tareas con medidas a trabajar en que la coca no regrese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!